Estoy contento y estoy feliz porque en el primer momento el presidente de San Luis y los dirigentes quisieron contar conmigo. Ellos también están entusiasmados. Es una buena oportunidad para demostrar también en el fútbol mexicano mi fútbol. Estoy con mucha bronca interna mía de poder jugar, de poder mostrarme de nuevo y de agarrar esta chance que me están dando muy fuerte y aprovecharla al máximo y tratar de otra vez volver a mi nivel. Y yo creo que el fútbol mexicano y la oportunidad que me están dando este club San Luis sea todo positivo. Muchos pensaban que era el final de mi carrera y hoy puedo salir del país, voy a un lindo club que si bien muchos no lo conocen, es estar muy bien. No opté por ir a Alpachuca con Martín porque esto de San Luis es un objetivo que me pongo personalmente a un corto plazo. Sé que es un año y que puede ser también un salido para estar en clubes grandes. Porque lo de San Luis me pareció linda idea como para en un año ponerme bien y demostrar todo lo que puedo darle y también dar un salto de calidad. También es un sueño que tengo que cumplir como objetivo personal, jugar en un club europeo. Esteban decía recién, Esteban Edul, hay una ligazón entre San Luis y el Atlético de Madrid. ¿Ese es tu objetivo? Puede ser, puede ser. Sí, sí, también. Son dueños también de San Luis. Y también es un objetivo que si no se da eso, también puede ser otro. Así que es linda oportunidad para aprovecharla. Por eso dejame agradecerle a Martín y a Guillermo también, que fueron los dos que quisieron contar conmigo. Y nada, agradecerle porque hay veces que te llamas dirigente y lo más lindo es que también los técnicos quieran tenerte, como también el Toluca y la Volta. La verdad que cuando me conocieron se quedaron tranquilos de mi persona y esa es la idea, que uno se conozca y después apuntar a si me voy o no. Entonces, de ese lado me deja contento que nunca pusieron traba, ni contrato, ni cláusula por mi conducta, ni por nada. No me queda más nada que decirle, que decirle lo mejor y bueno, en un año nadie sabe. Ojalá sea para mi futuro lo mejor, seguir afuera y que a Racing le siga haciendo bien. Así que físicamente estoy bien y nada, me falta en los políticos. Pero bueno, arranco una temporada de cero, como te decía, y me va a hacer muy bien. Disfrutar de cada momento, de cada lugar, del que me toque estar y no estar pensando en otras cosas, ¿no? Ojalá también quiero formar una familia. La realidad mía es que ya hice casi todo, ¿no? Porque todo en la vida no se puede hacer. Y nada, ahora solo resta jugar, dedicarme a jugar. La realidad es porque ya no hayan... Perdón. 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 Perdón.